¿Qué ha causado la caída de presión Bitcoin el día de ayer? ¿Y por qué yo estoy seguro que fue una manipulación? Sobre eso voy a hablar en este video. Bienvenido a Buenos Días Kipto. Yo me llamo Ronnie Rorick. Yo soy de Alemania y todos los días, puntual y confiable, como un blog suizo, yo publico videos sobre criptomonedas. Yo estoy invirtiendo en criptomonedas desde el año 2016 y he estudiado tecnología blockchain en la universidad de Oxford. Estoy aquí en un parque en Bogotá, donde actualmente me encuentro. Pero mañana voy, a lo mejor a Medellín o el fin de semana, en donde si tú estás en Medellín, quédate pendiente. Vamos a estar ahí. También estás haciendo una reunión con criptofanáticos. Tú sabes, aquí en este canal, todos los días yo te doy consejos para que tú puedas ganar dinero con criptomonedas. Ahora, ayer tú sabes que yo he sufrido una pérdida enorme, 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 enorme. Y pues fue un descuido, fue una cadena de acontecimientos que por fin causaron esta gran pérdida que yo sufrí. ¿Y por qué pienso yo que fue una manipulación? Pues es muy sencillo. Mira, tú sabes que ayer fue el día cuando la gente en El Salvador, el pueblo de El Salvador, aceptó a Bitcoin como moneda oficial al lado del dólar. Hay una gran, no quiero decir la palabra equivocado, pero hay un grupo de personas que a través de su capital, a través de los bancos, está controlando el mundo entero. ¿Sí? El mundo no está controlado por los gobiernos, mucho menos por los presidentes, sino por este grupo de gente muy poderosa. ¿Sí? Y aquí, como ves, en esta foto, el International Monetary Fund, ¿sí? El mundo, el Fondo Monetario Internacional, sacó inclusive una advertencia y dijo, no, que El Salvador no puede hacer eso, que eso es peligroso, ¿sí? Y obviamente, ese Fondo Monetario Internacional está también controlado de alguna forma de ese tipo de personas, de ese grupo de personas que trata de controlar, o está controlando el mundo. Entonces, no les conviene de que un país, y un país tan pequeño, un país que no tiene realmente una gran fuerza en cuanto a su economía, que depende totalmente del dólar, del Fondo Monetario Internacional, se está independizando y dice, ¿sabes qué? Ya no queremos ser los esclavos de este dinero de papel que se hace de aire. Sí, queremos ser independientes, queremos nosotros manejar nuestros fondos en una moneda que nadie puede manipular y nadie puede controlar. Ok, bueno, manipular, en fin, también se puede manipular el precio de Bitcoin, pero nunca, nunca, es muy importante que lo sepas, nunca se puede manipular la cantidad de Bitcoins que existen, eso es muy importante. ¿Dólares puede ser un trillón, tres trillones, ochocientos, no sé, mil trillones, pero Bitcoins no, y eso es el miedo de este grupo tan poderoso. Ok, entonces, ¿qué hicieron? Yo creo que ellos prepararon esto para enseñar a la gente, dicen, no, Bitcoin no es la solución para ustedes. Países latinos, países, bueno, emergentes, no, no hagan eso, no hagan eso, por favor, ustedes están viendo que ellos entran en este mundo y pum, se cae todo. Eso, para mí, claramente, es lo que ha pasado. ¿Hay pruebas? Bueno, mira, aquí estás viendo una gráfica en la cual, aquí, vemos las caídas anteriores, ¿sí? La gente ahorita está preguntando, oye, ¿puede eso tal vez causar más bajada, más caída? Pues sí, puede ser, puede ser. Aquí hay datos históricos que tú estás viendo. Mira, hemos tenido varias, varias caídas, pero yo creo que esas caídas no han sido simplemente por unas ballenas, sino por gente que querían aquí manipular el mercado para mostrar que Bitcoin no es la solución. Ok, perfecto. Ahora, aquí estás viendo en esta gráfica que hemos tenido ese tipo de caídas siempre cuando Bitcoin estaba demasiado sobreapalancado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay gente que usan apalancamiento para hacer trading, yo por ejemplo, ¿sí? ¿Está malo eso? Pues depende, cuando no sabes lo que haces, sí está malo, ¿sí? Cuando no sabes hacer trading, pues es mejor de no usarlo y tú ves que yo ayer perdí medio millón de dólares por simplemente no hacerlo como debería yo haberlo hecho. Entonces, sí es un gran peligro para el mercado y realmente la caída de ayer, como tú ves aquí en esta gráfica, fue causado simplemente por las posiciones apalancados. Nadie ha vendido Bitcoins y aquí ves, mira aquí nada más, estás viendo que todo lo contrario, los Bitcoins están saliendo de los exchanges, los Bitcoins están saliendo, es decir, que las ballenas realmente aprovecharon de esta manipulación y compraron más y más y más Bitcoins más baratos y inclusive el presidente, felicidades señor presidente, aquí ves en Twitter, él dice, compramos, compramos aquí en el dispositivo, we are buying the dip, ok, entonces, usaron esta oportunidad para comprar más barato porque yo, inclusive, ellos también estaban anticipando eso, entonces, ¿qué hicieron? Pues, esperaron porque querían comprar 500 millones de dólares en Bitcoin y creo que todo el mundo pensaba que ya lo han hecho, pero no lo han hecho, quiero comprarlo ayer a 10% de ese cuento, entonces, dice el presidente, como ves aquí, ah, muchas gracias, ahorita en vez de 500 millones de dinero, papel, moneda que no vale nada, tenemos 550 millones en Bitcoin y además ya también avisó a la empresa estatal de energía para que ellos se encarguen de dar la energía suficiente y económica precio accesible a los mineros de Bitcoin, por cierto, yo estoy pensando de abrir una granja de minería también, primero aquí en Colombia y luego allá en Ecuador, bueno, ya tú entendiste por qué yo pienso que es una manipulación y hay que decir una cosa muy clara, mira, tú estás viendo aquí, cuando esas posiciones sobre apalancados caen, tú estás viendo aquí, no inmediatamente sube el precio, no inmediatamente sube el precio, siempre baja un poco más y luego sube más, y brutalmente, entonces, lo que yo pienso que puede pasar que es, vamos a ver precios un poco más bajos, poco más bajos, no mucho, ¿sí? O tal vez vamos a ir hacia un lado y no vamos a bajar más, pero aquí ves, por datos históricos y deberíamos bajar un poco más y después hay una subida brutal, ¿qué hago yo? pues yo aquí estoy ya invitando traders, gente que me controlan un poco y me controlan todas las locuras que estoy haciendo y ya voy a recuperar lo más rápido posible los 500 mil dólares y aquí te voy a documentar cómo lo voy a hacer. Ya empecé desde ayer, hoy ya otra vez acomodé mis cuentas, tú sabes que una se quemó por completo, la otra se quedó con más o menos 100 mil dólares y ya lo acomodé y aquí te voy a documentar cómo yo voy a recuperar el medio millón de dólares que yo perdí. Tú sabes que también aquí tenemos un grupo, el grupo, el servicio VIP donde tú puedes entrar, puedes conectarte, hoy en la mañana estuvimos conectados con otros traders, con otras personas que aprenden trading y con traders que te lo enseñan y también tenemos ya después cursos, tenemos instrumentos gratuitos, se conviene mucho, entra en el servicio VIP cada mes, son 50 dólares por mes, 50 dólares por mes, entonces, te recibes cada día varios señales de trading y realmente con una sola operación recuperas todo lo que pagas en un mes y ya tienes todo el mes gratuitamente, ahorita también tenemos un sistema de afiliados porque hay mucha, mucha gente que está muy satisfecho y que recomiendan eso a otras personas y obviamente deben de obtener una ganancia por eso y también el robot, el robot, mira bien el robot aquí abajo de estas informaciones del robot porque ayer tanta gente perdieron, casi todos perdieron y la gente del robot con una sonrisa que ya no se les quita, hay gente que han ganado 8 mil dólares el día de ayer, mil dólares cuando tienen cuentas muy pequeñas y todos, todos están muy felices, entonces si tú quieres también tener el robot, el robot que es indestructible porque siempre me dicen que vamos a ver cuando se cae, cuando hay una caída se va a quemar el robot, bueno, ahorita ¿dónde están? ¿dónde están? la gente que me acusaron de eso, el robot, como si nada, si tú tienes el robot, por favor, hazme un favor y ponle un comentario aquí abajo para que la gente vea que es verdad, muchas gracias y nos vemos ya después en otro video, si te gustó este video compártelo en redes sociales y también dame un like, nos vemos hasta luego, chao, chao. chao.